Otra vez Hablando sola contra la pared Aquí Todo sigue normal Ve a la gente pasar por mi ventana No, no me voy a morir Me voy a cambiar solo porque no estás aquí No, no me voy a morir Es solo que a veces me traiciona el corazón Otra vez Hablándole al espejo sobre él Aquí Nada puedo cambiar Veo la luna brillar por mi ventana No, no me voy a morir Me voy a cambiar Cartas viejas, sueños rotos Las estrellas y tus ojos Todo lo que no dijimos Y lo que nos prometimos Las canciones que escuchamos Y los libros olvidados Todo eso es un recuerdo Porque tú te encuentras lejos No, no me voy a morir Nada cambias No, no me voy a morir No, no me voy a morir No, no me voy a morir Es solo que a veces me traiciona el corazón Oh, 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 oh tree No, no me voy a morir O, oh, 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 oh Gracias por ver el video